Yo estoy aquí porque este país se nos está escapando de las manos, este país está sumido en la mentira, en la corrupción, y ahora también en el crimen, el crimen organizado y oficial también del Guadalajara. Música Ocupamos ayuda y pronto, ocupamos ayuda y pronto, clamaba la voz de Jairo. El mundo es un cielo azul y un bosque inmenso, el mundo es un cielo azul y un mar eterno, el mundo está dividido, entre los que aman y los que odian, entre los que ríen y los que lloran, no me apaguen la luz porque no veo nada. Entre los que viven y los que mueren, a estas alturas, yo creo que pueden cantar el toro conmigo. Son palabras de Jairo. Ocupamos ayuda y pronto, ocupamos ayuda y pronto, ocupamos ayuda y pronto, clamaba la voz de Jairo. El mundo es una caverna, donde viven los que odian y los que matan. El mundo es un paraíso, donde viven los que aman y los que cantan. Ocupamos ayuda y pronto, ocultamos ayuda y pronto, ocupamos ayuda y pronto, ocupamos ayuda y pronto, Clamaba la voz de Jairo Clamaba la voz de Jairo Hoy clama la voz de Jairo Clamaba la voz de Jairo